La estrategia que llevamos fue buena porque al final sabíamos que Neil Moliner era un reclamo importante y la guardia igual. No dijimos qué día estaba cada artista porque para nosotros es importante que a todos los artistas se les dé el mismo valor. Creo que se ha conseguido que sea un altavoz para los grupos aragoneses y bueno, eso es el objetivo del festival y muy contentos de que hayamos llenado todos los días. Muy guay el festi, el sitio me encantaría como, es un prototipo de sitio que me encanta, como una especie de sitio planeado por los dioses griegos para que se escuche todo genial, el rollo anfiteatro y me ha gustado mucho. ¿Qué te voy a decir? Podría haber hecho un poquito más de airecillo, ¿no? Un poquillo medio de calor. Pero todo muy a gusto. En septiembre y octubre empiezo una gira con el que se joda todo lo demás, que es el último disco que he sacado con banda ya por fin, a saco. Y también estoy preparando nuevas canciones ya porque soy así. Y un poco eso, como pensando, como que noto que ya estoy en un momento en el que ya empiezo a saber un poco lo que quiero, esto es, realmente llevo muy poco, entonces he ido tanteando y ahora ya como que me apetece dar el paso de igual generar como un concepto artístico, estético más grande y ya voy sabiendo las etiquetas, las herramientas que quiero en mi equipo y es muy guay estar muy guay ese proceso porque cada vez es más pro la movida y es muy fuerte todo esto, entonces muy a gusto. El viernes se lo dedicamos totalmente a grupos aragoneses, creemos que era lo importante, era un día importante porque al final el festival se nutre de ellos y es para ellos, para que seamos un altavoz y que ellos sigan creciendo y bueno, está Lady Banana, que era un grupo que lo habían demandado mucho para las fiestas aquí, luego está The Blue Cabin, que fue el grupo que ganó el concurso de bandas y luego Inmateria, que fue uno de los ganadores de los premios de la música aragonesa. Venimos de la mitad de Madrid y otra de Granada, venimos ya de lejillos, pero con muchas ganas de tocar, además en un formato acústico, que va a ser un concierto súper especial y con muchas ganas de reencontrarnos con la gente. Bueno, tenemos un buen repertorio que pasará por toda la historia de La Guardia, de lo más actual a lo más clásico, pero siempre lo que la gente elige. Ver a la gente sentada nos resulta chocante no poder interactuar. Ahora tenemos que decirle que atrás, en lugar de que se levante, pero muy bien, muy bonito, la verdad que muy bien, con muchas ganas de tocar. Nosotros somos un grupo de carretera, nos gusta vernos y tener contacto y echamos de menos ya todo esto. Aquí nos queremos, muchas gracias por traernos, queremos venir más veces, nos queremos mucho. Gracias, La Guardia. Salud y rock and roll. Gracias. 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 Gracias.